Un tema, como quiera la víbora se va a picar. Si usted se arrepintió y olvidaste de eso, va a tener que estar como quiera. Le va a hablar, usted le habla suave, usted le habla como quiera, como quiera la víbora se va a picar. Y si la víbora te pica y tú estás frío, te va a matar. Pero si la víbora te pica, tú te ves la candela de Dios, la víbora se va a quemar. A su nombre sea la gloria, la gente que tenga el demonio, como quiera, tú mueres bien como quiera. Hay pánico, porque su diablo quiere que siempre que tenga 70 y 80 años, que creyen en un papelito, que alguien lo vendió, ni que yo comprando a Dios. La Biblia dice, escúchame bien. La Biblia dice, sí señor. Escúchame bien. Una ocasión, hubo un brujo que se arrepintió. Te estoy diciendo que no vine a improvisar aquí. Llamado Simón, el mago. Se arrepintió Simón. La Biblia dice, ¿sabes cómo lo llamaba? A Simón. Tienen todavía eso, el gran poder de Dios. Simón hacía tanta magia, le decía, es el gran poder de Dios. Y la Biblia dice que este hombre engañaba desde lo más chiquito, lo más chico, hasta lo más viejo, por muchos años. Y la Biblia dice que Simón se arrepintió. Y cuando Simón creyó, andaba con Pedro y Juan. Y le voy a decir algo a usted, santo de Israel. Perdón, andaba con Felipe, santo, en Samaria, siguiendo a Felipe. Pero Felipe tenía algo. No se pasaba de límite. Hay gente que le gusta pasar de límite en Dios. Tú tienes que ser atrevido en Dios, pero conforme como Dios te está llevando. Hay gente que todavía no son libres y le gustan poner mano para orar. Hay gente todavía, los alcillos del desierto, marcados como esclavos y esclavas. Cuando los hombres estaban allá, aleluya, en el Egipto tenían alcohol flacrante en la nariz y en los oídos. Mujeres y hombres y niños, como quieras. ¿Tú sabes por qué? Porque no podían escapar. Tenían una marca ahí en la oreja. Aleluya, en la oreja. Hombres y mujeres en la nariz también. Como eran esclavos, ellos no podían salir porque eran niños romanos. Aleluya, de iglesia, hecho a la bruta. Lo tenía en ese anillo, le abrí esos oídos, hacían grandes oídos. Entonces, ¿qué pasó? Eran esclavos y esclavas. Entonces, esa esclava, dondequiera que llegaba, no tenía que hablar. Desde que lo veían, lo que cargaba, sabía que era un esclavo, un esclavo. Entonces, Cristo no hizo libre. Es necesario llevarlos al cielo, al fuego. El fuego del Espíritu Santo lo quema. A su nombre y a la gloria. ¡Oh, Dios mío! El que lima libertad, se debe y dará la mente libre. Gracias, Jesús. El teatro me ofrece dinero, me dice, cambia el mensaje. Y yo, no, el mensaje no puede cambiar. Porque el mensaje es para los únicos. Voy a cambiar mi alma por todo el cociente en la tierra. Santo de Israel. No, me dice, cambia el mensaje claramente. Aleluya. Dios, no, no, no. El mensaje, yo voy a la presencia de Dios. Le digo, Señor, ¿qué tú dices? Y me dicen, no, 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 no. No, de verdad, hay muchos galatanes, pero todavía hay gente que quiere escuchar a Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hay muchos que quieren escuchar a Dios. Entonces, ¿y ese remanente que quiere escuchar a Dios? ¿Dónde te lo va a dejar? A su nombre y a la gloria. Y me dicen, acuérdate que solamente un remanente que va a ser salvo. Y después que yo no quise y me aprién tanto en el movimiento, tuve que salir. Me apreciaron tanto en el concilio, tuve que salir. Lo que pasa es que cuando Dios llama a un hombre, no hay concilio de hombre que lo pueda detener. A su nombre está la gloria. Y los concilios privan que tienen cuartos, que son viajeros, que son puturriqueños, y que son americanos, pero el grande que está allá arriba, el colegio del oro y de la plata. A él, Dios mío, yo le he pasado en la cola, pero nunca me ha dejado solo. A su nombre está la gloria. Ay, 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 ay. Y cuando... Cuando Dios va a morir, salga con el arca. No te dejes quitar el arca, a su nombre está la gloria. Wow, salí con el arca, a su nombre está la gloria. Y deposité el arca en mi casa, comencé a adorar a Dios. Una locura en Dios, a su nombre está la gloria. Y el senedrín comenzó, salió en el... Dondequiera que me invitaba a predicar. Venía. Pastora, a fulano no se puede invitar. ¿Por qué? A él le pasó algo grande. ¿Y qué? No, 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 no. A fulano no se puede invitar. ¿Y por qué? A él le pasó algo grande. Y a fulano no se puede invitar. ¿Por qué? Le pasó algo grande. Entonces hay una confusión. ¿Por qué? En otras palabras, el hombre cayó en pecado. Pero el diablo no podía por eso, porque no cayó en pecado. ¿Tú sabes cuál qué? El señor, a ella mienta, que hablaba así. Y la gente, y criticando al hombre de la sonda de todo. Alguien me dijo, a su nombre sea la gloria. Y comencé a explicarle a alguien, santo. Tú tienes que tener confianza a alguien, al pastor tuyo, pastor de Dios, o un pastor de Dios. Y le pregunté, hablando con el varón Sisto Mañón, que mi cuñado, aquí estamos llenos de dios. ¿Quién conoce a Sisto Mañón? El pastor Sisto. Le dice, le di al varón, le dice, bueno, está pasando esto y esto, pero yo estoy callado. Porque si yo escucho eso, estoy callado, no he dicho nada. Y el varón me dijo, mire varón, le parece algo a usted. Lo que Dios está haciendo, como usted no tiene la facilidad de ser la promoción. El Dios ha agarrado el diablo para promocionar el ministerio que él le ha dado, a su nombre sea la gloria. Y yo no abrigo mi boca y donde... Y donde él fue y hablaba y decía el diablo, y ahí es que estoy predicando a su nombre sea la gloria. Sin abrir mi boca, porque cuando Dios llama, respalda, sé la voluntad de Johnny Poy. Ay, Dios mío, y donde dice que no podía predicar, donde dice que no podía predicar, donde dice que no podía, alegría, militar. Entonces, a los cinco o seis años, este hombre también militó en el mismo lugar donde se crió, porque sabe que ahí está Dios. Donde está Dios, Dios te defiende, a su nombre sea la gloria. La gente tiene que ser capacitada en Dios. La gloria no va para ninguna parte, hay gente que son, que siente más que un huevo. Usted no es huevo, usted es una sierva de Dios, y un siervo. Usted es una mujer, un hombre valiente. Ay, me criticó. Ah, pero tú eres mejor que Jesús. Siente más que un huevo. La sierva está rara, no me saludó, pues saludala tú. A ver, si usted es que está raro, tú qué es la sierva. A su nombre está la gloria. Que estoy diciendo, cuando Dios llama a alguien, cómo viene, está el poderoso, tú tú tienes que saber cómo va a caminar, y no tema lo que dicen. Y la vida dice. En el tiempo de no ver, en el capítulo 6, les voy a decir, quiero darle algo, porque yo no ando con un mensaje de bosqueo, porque hay gente que son profetas, y va a la plataforma digital, y buscan Grand Island, y buscan Juancaido Harrigan, y cuando viene usted ve un puro Juancaido. No tiene nada vacío, ni tú deja eso, boca a Dios, para que Dios te dé palabra. La vida dice que la palabra de Dios es nueva cada día. Y no es que tú no vas a mirar el mensaje de Dios, puedes mirar el hombre de Dios, puedes escuchar el mensaje de Dios. Es más, puedes predicar el mensaje que predica otro hombre de Dios. Pero tú tienes su estilo, tú tienes un hombre de predicar otro hombre, a Maluma, a su nombre sea. Porque el estilo propio lo da Dios. Dios, por tu. Ay, papá. El estilo no ora, mire, si usted no ora, no predica. Gente, si quieren estar en el altar, él está aquí, pero tú estás seco y seco, boca a Dios primero. Y no es que de boca que está aquí. Y mucho que dice, a veces, soy, soy profeta fulano, y con pantalocito de punta de yuca. ¿Sabes cómo está la yuca? ¿Cómo es la yuca? Y no está abajo. ¿Qué? ¿Eso es yo? Hay que usarle mantequilla para sentir que son profetas. Pero está bien. Yo tengo mi oído para escuchar la palabra de Dios. Y no veo ni palabras de siervo con tima profeta. Sabes que son profetas de que desrango, como son profetas que hay que tratarlos de que fino. Es bueno que le hagan eso, porque hay factores, si no son profetas, si no dicen que esos profetas no lo invitan. Porque solamente yo no invito gente porque está en YouTube, ¿no? Vito gente cuando yo sé que hay testimonio. ¿Y qué es YouTube? ¿Y este está el diablo también? Aleluya. Hay muchos fornicarios adultos. Un pan predica una plataforma y hace un montaje. Hace una empresa a la gloria. Usted no sabe que hay predicadores que son famosos. Ellos hacen montajes y tengan mensajes que no son de ellos. Para entender el pueblo y cuando llegue esa persona usted no ve nada. No quiere fornicarse en adulterio. A su nombre sea la gloria. Por eso es que a los hombres no quieren matar. Eso le va a decir a usted. Al tiempo de Juan llegó. Pero en tu tiempo no ha llegado. Mira Dios, mi tiempo no ha llegado todavía. A propia mi tiempo no ha llegado. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice que había violencia en la tierra en el tiempo de Noé. Y le voy a preguntar a usted qué es lo que hay en la tierra. Hay violencia. La Biblia dice que por la violencia que había en la tierra en el tiempo de Noé. El Señor decidió, santo, a lo mejor determinar al hombre en la tierra. Pero dejó una puerta de escape. Tú sabes, siempre cuando Dios va a hacer juicio, no hace juicio porque Él es justo. Siempre ve a una puerta de escape. Había una puerta de escape. Dios agarró a Noé, que era un hombre justo. Y dijo, Noé, yo he determinado, yo he determinado. Aleluya, para acabar con los hombres en la tierra. Gloria, con los hombres en la tierra. Aún acá, de tal forma, de tal escritura, de tal cosa. Si seguimos hablando por todo, por altura, no tenés en esta noche. Aleluya, por ende. Aleluya, Noé comenzó a obedecer el amor de Dios. Y la gente sigue en perco. Y Noé comenzó a predicar la palabra. Lleguen un diluvio. Lleguen un juicio. Y la gente acepta su viso. A su nombre sea la gloria. Pero la Biblia dice, llegó el tiempo que ya Jehová tiene que cumplir su palabra. Y de bien se comenzó a predicar la palabra. A su nombre sea la gloria. Lo que le damos la atención. El Noé no tenía alas. Y la paloma. No es que Noé que fue a buscar la paloma entre todos. A su nombre sea la gloria. A él de la cotorra vuela. Y Noé no volaba. Y quien le ordenó a la paloma y a la cotorra. Jehová. Y los animales obedecen a Jehová. Y es para arriba. No es que siente el provecho de aquí. Y quien ordenó a la serpiente, soy Jehová. Y quien ordenó al caballo y al lujo. Y que no tiene sentido. Y el nombre tiene cinco sentidos. Y a los animales no tiene sentido. Actúa por instinto. Pero cuando Jehová le da una orden. Lplка yной el povo una cartón. Lón. 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 de comer